El cine argentino en este caso, vamos a tener que esperar todavía un poquito porque recién se termina de rodar, hay que editar y demás, pero una película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, Argentina 1985, sobre el juicio a las juntas. En realidad dos personajes emblemáticos, Julio César Estrasera y Luis Moreno Campo. Estrasera va a ser Ricardo Darín y Luis Moreno Campo, el personaje de Peter Lanzani, fiscales en este histórico y un caso emblemático en el mundo, ¿no? Estuvimos charlando con ellos. A ver. Terminé de hacer una película hace poco, 1985 se llama. Es la historia de la conformación del grupo de la fiscalía para el juicio a las juntas militares. Lo que es el elenco, el libro en sí es fabuloso porque no se trata obviamente solamente del juicio a las juntas, sino, como te decía, de la conformación del grupo de la fiscalía para llevar adelante el juicio. Y eso es lo que permite tener una mirada sobre ese evento histórico mundial, pero desde otro ángulo. Es mucho más, te diría, meterse por el ojo de la cerradura en lo que fue la familia de las dos cabezas de ese juicio, que fueron Estrasera y Moreno Campo. Es un compromiso y una responsabilidad enorme porque hay un montón de chicos, una generación que quizás no está tan palpada en la historia y está bueno recordarla y no olvidarla. ¿Cuál fue tu personaje en...? Luis Moreno Campo me toca hacer. El fiscal adjunto de Estrasera que lo hace Ricardo Darín. Un tema además muy sensible para nuestra historia, un punto de inflexión, sin lugar a dudas, en la historia de la región. Sí, completamente, completamente. Estamos encargados de contar una historia bastante intensa y oscura de la historia de nuestro país y, bueno, a llevarlo con responsabilidad. Interesante, seguramente el abordaje de dos actorazos y la dirección de Santiago Mitre, el mismo de La Patota, de La Cordillera. Así que seguramente el año que viene estaremos disfrutando de esta peli. Año que viene entonces, Javi. Así es. Bueno, muy bien. Año que viene.